En el programa de hoy tendremos un resumen de lo que se vivió en la visita apostólica del Papa Francisco a Malta. Pontífice señala su disponibilidad de viajar a Ucrania. Además, Cardenal Marx afirma que el catecismo no está grabado en piedra y que también se permite dudar de lo que dice. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Yo soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos esta nueva edición con un resumen de lo más resaltante que se vivió durante la visita de este fin de semana que realizó el Papa Francisco a Malta. Veamos la siguiente nota. El Papa Francisco culminó su viaje apostólico a Malta que se realizó el 2 y 3 de abril de este año y al cual llegó como peregrino tras las huellas del apóstol San Pablo. En su visita, el primer día, el Santo Padre fue recibido por el presidente George William Bella, con quien luego sostuvo una reunión y también un encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, donde pronunció su primer discurso. En su mensaje, el Papa animó a proteger la vida en todo momento del descarte y del abandono y a acoger al migrante. Después, el Santo Padre visitó el santuario de Nuestra Señora de Tapinú, localizado en la isla de Gozo. Ahí presidió un encuentro de oración. Según informaron los organizadores de la visita a Ciprensa, dentro de la iglesia había alrededor de 200 personas. El Papa Francisco rezó en privado en la capilla que custodia el cuadro de Nuestra Señora de Tapinú, que representa la asunción de la Virgen María. Después, regaló una rosa de oro. En el segundo y último día de su viaje a Malta, el Papa visitó la Gruta de San Pablo en la ciudad de Rabat, considerado un lugar sagrado porque, según la tradición, allí vivió San Pablo durante tres meses predicando, bautizando y curando a los enfermos. Luego celebró en Malta una multitudinaria misa ante 20.000 personas reunidas en la Plaza de los Graneros en Floriana. Antes de despedirse de Malta, el Papa Francisco visitó el Centro para Migrantes, Laboratorio de Paz Juan XXIII, en Jalfar, donde llamó a responder al desafío de los migrantes y de los refugiados con el estilo de la humanidad y pidió ser hogueras de fraternidad en torno a las cuales las personas puedan calentarse, recuperarse y reavivar la esperanza. Durante su visita, el Santo Padre fue a una de las habitaciones y saludó a quienes viven allí. Tras escuchar un canto y dos testimonios, el Papa pronunció el último discurso de su visita apostólica a Malta, en el que recordó las miles de personas que en los últimos días se han visto forzadas a huir de Ucrania a causa de la guerra. Por otro lado, el Papa Francisco habló en el avión de regreso de Malta a Roma sobre la guerra, su salud y el problema de los migrantes en el mundo. Escuchemos. En el vuelo de regreso de Malta a Roma, los periodistas preguntaron al Papa Francisco en más de una ocasión acerca de la guerra de Ucrania, algo que el pontífice definió como el espíritu de Caín, debido a que en sus palabras, la guerra siempre es una crueldad, es algo que va en contra del espíritu humano. De esta manera, un periodista español le preguntó si habría la posibilidad de un viaje a Ucrania, algo a lo que el Santo Padre aseguró que existe una posibilidad. Yo dije que la disponibilidad siempre está. No hay un no. Estoy disponible. Me preguntaron si habría un viaje a Ucrania. Dije que está sobre la mesa y está ahí como una de las posibilidades para hacer. Pero no sé si se puede hacer, si es conveniente hacerlo, si es lo mejor o si tengo que hacerlo. Todo está en el aire. En esta línea, el Santo Padre afirmó que tiene el deseo de reunirse también con el patriarca Kirill, líder de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, hace tiempo que pienso en un encuentro con el patriarca Kirill, y estamos trabajando en la idea de Oriente Medio. Esto es como están las cosas ahora. Por otro lado, el Papa Francisco habló sobre algunos de los problemas de salud que lo han aquejado en los últimos meses a sus 85 años de edad. Mi salud es un poco caprichosa porque tengo este problema en la rodilla que me trae dificultades al caminar. Es un poco molesto, pero va mejorando. Al menos puedo caminar. Hasta hace dos semanas no podía hacer nada. Es algo que toma tiempo. Vamos a ver si regreso. Pero existe la duda. A esta edad no se sabe cómo va a acabar el partido. Finalmente, el Santo Padre aseguró que frente a todos los problemas, los migrantes deben ser recibidos siempre, y los gobiernos deben buscar gestionar adecuadamente los recursos para que todos puedan vivir dignamente. En otras informaciones, hace poco el arzobispo de Munich y Freising en Alemania, cardenal Reinhard Marx, dijo en una entrevista que el catecismo de la Iglesia Católica no está escrito en piedra y que también se permite dudar de lo que dice. Recientemente, el arzobispo de Munich y Freising en Alemania, cardenal Reinhard Marx, dijo en una entrevista que el catecismo de la Iglesia Católica no está escrito en piedra y que también se permite dudar de lo que dice. Así lo informó CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI. El purpurado habló sobre el catecismo en respuesta a una pregunta sobre cómo se debe acomodar a las personas homosexuales, queer o trans en la enseñanza católica. Al respecto, el cardenal Marx dijo que discutieron sobre esos temas durante el sínodo familiar, pero hubo renuencia a establecer algo. En dicha reunión, él cuestionó que las personas que viven una relación íntima de amor no puedan expresarse sexualmente. Cabe indicar que los comentarios del cardenal Reinhard Marx son parte de un impulso creciente dentro de la Iglesia Alemana por cambios en las enseñanzas del catecismo sobre la homosexualidad. Como se sabe a principios de este mismo señor George Batzin, sucesor del cardenal Marx como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pidió cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el celibato y la ordenación de mujeres. A todo esto es preciso mencionar que el catecismo que el Papa San Juan Pablo II describió como una norma segura para la enseñanza de la fe, dice que apoyándose en la Sagrada Escritura que presenta los actos homosexuales como actos de depravación grave, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural y bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. También se lee que la cantidad de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad y debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra. Oremos por el cardenal Marx y por la Iglesia en Alemania. Ahora les contamos que en una lamentable resolución el Parlamento del Reino Unido hizo permanente una política de aborto desde casa. Recientemente el Parlamento del Reino Unido declaró permanente una política de aborto en casa aprobada previamente durante la pandemia de forma temporal, pero que permitirá de ahora en adelante a las mujeres con hasta 10 semanas de embarazo autoadministrarse medicamentos abortivos en el hogar sin ser previamente atendidas por un médico en el hospital. La decisión del Parlamento recibió duras críticas por parte de organizaciones a favor de la defensa de la vida, como Right to Life UK y Christian Concern, quienes han argumentado que el grupo de parlamentarios que votaron a favor de esta enmienda votaron para eliminar salvaguardas vitales, incluida una cita en persona con un profesional médico, y advirtieron que la política pondrá a miles de mujeres en riesgo por los servicios de aborto en casa. Asimismo sustentaron que al eliminar una consulta de rutina en persona que permite a los médicos certificar la gestación y reconocer la coerción o el abuso potencial, el aborto en el hogar ha presentado riesgos graves para las mujeres y las niñas en situaciones de abuso y que además esta norma abre el paso para que ocurran complicaciones graves, así como abortos más allá del límite legal. Ahora nos enlazamos con Matías Boca, que nos tiene información de las celebraciones por la Beata Mamantula y del encuentro del clero argentino. Adelante Matías. Gracias estudio, hoy llegamos hasta la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, la comunidad de Santiago del Estero celebró a la Beata Mamantula. Este año el lema de la festividad fue Mamantula, mujer laica y misionera al servicio de Dios y de los pobres y las actividades en su honor comenzaron a fines de enero. Previamente a la gran fiesta, la imagen de Mamantula había estado peregrinando por varias comunidades de la diócesis. El rector del santuario, padre Rubén Suárez, reconoció que esta imagen viajera despertó gran fervor y participación de los fieles. En cuanto al cariño que expresaron los devotos durante la peregrinación, el padre Alberto Tenti señaló que fue una tocante manifestación de religiosidad popular de toda la provincia. Según el presbítero, la devoción a la misionera santiagueña fue creciendo de forma muy rápida desde su beatificación, que fue hace seis años, en 2016. La fiesta patronal diocesana en Villa Silípica va creciendo y tomando un volumen de participación muy lindo, sobre todo de los sectores sociales más populares. En otro orden de noticias, la pastoral carcelaria de la diócesis de Mar del Plata, a través de la Casa de Libertad y Misericordia, se ayuda a las personas liberadas a insertarse en el mundo laboral. Desde la pastoral carcelaria el sueño siempre era dar continuidad a los procesos empezados en la cárcel. Y hace unos años, en Año de Misericordia, empezamos con este proyecto de la Casa de Libertad y Misericordia. Hay muchachos que quieren trabajar, pero al salir se les cierran muchas puertas. Ellos pueden venir para iniciar algunos proyectos, para ponerse de pie y después salir y hacerlo por su cuenta. Trabajamos también junto con el patronato, a veces mandan muchachos que tienen que hacer horas de trabajo y después hay varios microemprendimientos que están funcionando en la casa. Creo que vale la pena apostar en cada cual que quiera levantarse, que puedan encontrar una puerta abierta. Eso es el deseo de toda la pastoral carcelaria. Finalizando con la información, se llevó a cabo el encuentro número 30 del clero castrense en la Casa de Retiros El Cenáculo, de la localidad de Pilar, con la participación del nuncio apostólico, Monseñor Miroslav Adanschik, quien presidió una misa. El obispo castrense, Monseñor Santiago Oliveira, junto con los capellanes, recibieron la visita del nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adanschik, que presidió una misa. Luego de la presentación inicial, a cargo del obispo, el capellán mayor del ejército argentino, padre Eduardo Castellano, le informó al enviado papal sobre el desarrollo del encuentro del clero castrense. A su turno, Monseñor Miroslav Adanschik saludó a los presentes y animó a ser defensores de la justicia y constructores de paz. Para finalizar, el prelado manifestó que tengo hoy el privilegio de estar entre los profetas de Dios que le hablan al pueblo fiel. Les hablo a ustedes, los capellanes castrenses de la República Argentina, a los sacerdotes, que de manera especial sirven con los sacramentos y la predicación a todos los que integran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad a seguir con la misión. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica Local. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca, adelante estudio. Gracias Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, gobernador de Arizona en Estados Unidos firma ley que prohíbe abortos después de las 15 semanas de embarazo. Además, ex candidato presidencial de Chile es el nuevo líder de red mundial de políticos pro vida. Y retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el siguiente informe, el gobernador de Arizona firmó una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación. Veamos. El gobernador de Arizona en Estados Unidos, Doug Ducey, firmó hace poco la ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo en casi todos los casos. Patrocinado por la senadora republicana Nancy Barto, el Senate Bill 1164 prohíbe abortar a un bebé después de las 15 semanas de gestación, excepto en emergencias médicas que crean un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante. Al respecto, los médicos que violen la prohibición del aborto podrían ser suspendidos, perder su licencia médica o enfrentar cargos por delitos graves. En este contexto, por medio de una carta, el gobernador republicano, quien es católico, manifestó que en Arizona saben que hay un valor incalculable en cada vida, incluida la vida antes de nacer, y por ello señaló que es responsabilidad de cada estado protegerlos. Por su parte, la senadora Barto dijo que no dejarán de luchar hasta que todos los niños no nacidos estén protegidos, pero indicó que este es un paso en la dirección correcta. Cabe destacar que los obispos católicos de Arizona también expresaron su gratitud por la aprobación de la ley. Sin embargo, es necesario precisar también que la medida actualmente no se puede hacer cumplir debido al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Roe v. Wade, pero podría permitirse que entre en vigencia dependiendo del resultado del caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization sobre una ley del estado de Mississippi que restringe la mayoría de abortos posteriores a las 15 semanas de gestación. Y la Organización Internacional Política Network for Values, o en español Red Política para los Valores, anunció su nuevo presidente. Se trata del político y abogado chileno José Antonio Kastrist, ex candidato presidencial de Chile en 2021. Conozcamos los detalles. La Organización Internacional Política Network for Values, o en español Red Política para los Valores, anunció que su nuevo presidente es el político y abogado chileno José Antonio Kastrist, ex candidato presidencial de Chile en 2021. Cabe señalar que la Red Política para los Valores se define como una red internacional de representantes políticos que promueven y defienden la vida, la familia y las libertades fundamentales. José Antonio Kastrist sustituye en el cargo a Katalin Novak, ex ministra de Familia de Hungría, que lideró la red desde abril de 2019 y tuvo que renunciar al cargo ante las exigencias legales de su nuevo y reciente nombramiento como presidenta de Hungría. Kastrist nació en Santiago de Chile el 18 de enero de 1966. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está casado y tiene nueve hijos. Además, es miembro activo de la Red Política para los Valores desde el año 2015. También es fundador del Movimiento Cívico Acción Republicana, basado en el Centro de Pensamiento de Ideas Republicanas y del Partido Republicano, con el que llegó a ser segundo candidato favorito a la presidencia de Chile en 2021. A respecto, la Red Internacional de Políticos Pro Vida y Pro Familia destacó la trayectoria y experiencia de su nuevo líder como un referente para los políticos y activistas cívicos en Iberoamérica. Asimismo, destacaron su consistente actuación a lo largo de dos décadas en la defensa y promoción de la dignidad humana, la vida, la familia y las libertades fundamentales. Ahora les contamos que el Centro de Psicología Católico Arete anunció una conferencia online gratuita dirigida a los padres de familia y al público en general sobre cómo prevenir y abordar el abuso sexual infantil. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con Alice Bedoya Olaya, psicóloga asociada al Centro Arete y maestranda en neuropsicología clínica. Alice, bienvenida a EWTN Noticias. Cordial saludo para todos, muchas gracias por la invitación a EWTN Noticias y poderles hablar acerca de esta conferencia que vamos a realizar en el Centro Arete que más adelante les vamos a contar. Alice, coméntanos por favor qué los motivó a realizar esta conferencia sobre cómo prevenir y abordar el abuso sexual infantil y cuál es su objetivo. Este taller se ha realizado con la finalidad de que más personas tengan conocimiento acerca de factores que pueden prevenir el fenómeno del abuso sexual, principalmente en la infancia. Y en sí, desde el Centro Arete hemos estado realizando diferentes talleres en diferentes sectores de la ciudad de Medellín, pero hemos pensado en trasladar este tema a nivel internacional para que muchas personas puedan identificar, sobre todo los papás, factores de riesgo, factores protectores sobre este tema del abuso sexual, ya que incluso dentro de las casas, dentro de las familias, pueden presentarse algunos factores de riesgo. Entonces, en sí, ha sucedido la necesidad de trasladar este tema a muchas personas a quienes les pueda interesar. A respecto a Alice, ¿cuáles son los tipos de heridas o traumas que genera el abuso sexual en las personas y en este caso en los niños? En el Centro Arete se ha desarrollado un modelo de psicoterapia, que es la psicoterapia y la reconciliación. Está muy basado en este tema de las heridas afectivas, incluso también en un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal. Se presenta una clasificación de diferentes tipos de heridas y una de ellas es el abuso físico, psicológico y dentro de ellos se incluye también la parte del abuso sexual como tal. Esto es algo que a las personas que son víctimas puede generar unas secuelas a nivel emocional, a nivel afectivo y por esto es importante que sea un tema trabajado, especialmente para aquellas personas que han sido víctimas, pero también se logre prevenir o se logre también tomar medidas de manera de que esto cada vez se prevenga mucho más. Entonces, en sí, la herida del abuso sexual es una herida importante porque puede generar incluso en la persona secuelas en cuanto a la forma de interactuar con las personas, incluso en su valoración personal, en su autoestima, en la relación consigo misma y vale la pena en realidad lograr intentar encontrar formas de sanar o reconciliar mucho más esta herida en las personas que lo han vivido, pero también cómo desde el entorno se puede ayudar a aquellas personas que también lo han experimentado y así también de alguna forma a nivel social y en las familias poder ser factores protectores. En ese sentido, como Centro de Psicología Católico ART, ¿qué consejos podrían brindar al público en general sobre cómo prevenir y abordar el abuso sexual infantil para ayudar a las víctimas a sanar y vivir de forma plena? Dentro de algunas recomendaciones está el hecho de formarse e informarse acerca de estos temas porque en ocasiones en sí hay algunos factores a nivel de comportamental en la persona que ha sido víctima, incluso también a nivel emocional, cómo se relaciona con las demás personas. Y a veces en casa, incluso en las familias, en diferentes lugares en los que se encuentren, vamos a poner el ejemplo de niños, no se logra identificar con facilidad. O si se identifica, no se logra saber de manera clara qué hacer, qué medidas tomar al respecto, porque también es otra inquietud que en muchos casos ha surgido. Entonces, es una doble dinámica. Primero, identificar signos, rasgos que podrían hablar de la presencia de este tipo de situaciones de abuso, pero también qué hacer en caso de que se presenten para lograr acompañar a la persona o en lo posible también para lograr tomar medidas y prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Entonces, en sí, es importante siempre estar abiertos, conocer, para lograr aprender a tener una mayor mirada, mayor alerta sobre este tema y también lograr encontrar medidas para lograr enfrentarlo o prevenirlo. Alice Bedoya Olaya, psicóloga asociada al Centro RET y Maestranda en Neuropsicología Clínica, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un gusto en haberlos acompañado y muchas gracias también por invitarnos a participar de este espacio y esperamos que muchas personas puedan participar de esta conferencia. Gracias, Alice. Y la Conferencia Episcopal Panameña anunció las nuevas disposiciones para la celebración eucarística de la Semana Santa 2022 tras las nuevas directrices dadas por el Estado. La Conferencia Episcopal Panameña ha anunciado las nuevas disposiciones para la celebración de la Semana Santa 2022 luego de que el Ministerio de Salud relajara las medidas sanitarias contra la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado publicado recientemente, los obispos recordaron que el Ministerio ha anunciado que el uso de las mascarillas en espacios abiertos ya no es obligatorio, siempre y cuando exista un distanciamiento físico de al menos un metro y que en Semana Santa se permitirá el desarrollo de actividades religiosas masivas como procesiones, aunque en esos casos sí es necesaria la mascarilla. En ese contexto, la Conferencia Episcopal indicó que queda a decisión de los párrocos y su Comité de Higiene y Salud determinar el aforo de los templos según las disposiciones establecidas por el Estado y las condiciones particulares de cada comunidad. También precisó que se mantiene el uso de mascarilla, el gel alcolado, la limpieza del área utilizada entre cada celebración, la limpieza frecuente de los enseres litúrgicos y la recepción de la Sagrada Comunión en la mano. Finalmente, los obispos panameños pidieron seguir contribuyendo a mantener las medidas de bioseguridad como hasta ahora, para continuar con los templos abiertos y celebraciones seguras, para que pronto se permita retomar a la normalidad de todas las actividades. Amigos, hemos llegado al final del programa. Qué gusto vernos encontrado nuevamente con todos ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también saben que tenemos cita de lunes a viernes por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. Más que noticias con un servidor. Más que noticias con un servidor.